¡Amorfitos! ¿Cómo están amorfitos? ¿Qué andan haciendo? Bienvenidos al episodio número 15 De esto que es artillería pesada El blog, broadcast, blog Más mamado de internet Y como les he dicho en los episodios pasados En los dos últimos episodios o tres Pues ando con esto de la parálisis facial Ya va a ser prácticamente un mes Que empecé con este problema Y la verdad es que estoy súper súper recuperado Estoy muy contento Estoy prácticamente afuera Me falta un poco de fuerza todavía aquí en esta área Pero si se dan cuenta ya la boca la puedo mover Sin ningún problema Para llevar un mes estoy prácticamente recuperado Digamos que mi recuperación está a un 90-95% amorfitos Para los que es la primera vez que ven artillería pesada El mes pasado tuve una parálisis facial No podía mover el lado izquierdo de la cara Estuve yendo a acupuntura Estuve tomando medicamento Específicamente cortisona Estuve tomando también algunos suplementos naturistas Como jengibre Pastillas de jengibre Estuve también tomando pastillas de cúrcuma Y complejo B2 La verdad es que el complejo B12 Y la cortisona Hacían que me diera un hambre Impresionante amorfitos Una cosa de ansiedad De estar conmigo y conmigo Y de no sentirme satisfecho Pero bueno Ya estamos de salida Entonces si alguno de ustedes allá afuera Tiene algún problema de parálisis facial Que hayan empezado recientemente Mis recomendaciones No dejen pasar mucho tiempo Atiéndanse lo antes posible Vayan al doctor Pero también busquen cuestiones alternativas Como puede ser la acupuntura Y toda esta parte de los suplementos naturistas Pero sobre todo no dejen pasar mucho tiempo Porque entre más tiempo dejamos pasar Se empieza a perder más la conexión que hay De los nervios que hacen que se mueva toda la cara Y bueno amorfitos Habiendo dicho esto Como ya ven el título Vamos a platicar ¿Por qué no ven resultados en el gimnasio? ¿Y por qué no pueden bajar de peso? Son las preguntas que más leo en Facebook o en Instagram ¿Por qué no bajo de peso? Llevo tres meses en el gimnasio y no veo resultados ¿Cómo puedo aumentar la masa muscular? ¿Quiero bajar la grasita del abdomen? ¿Quiero bajar mi gordito acá de Del brazo o de la espalda? ¿Qué ejercicios me recomiendan? La realidad es Si no hay un régimen de alimentación Si no cambian sus hábitos de alimentación No van a ver resultados en el gimnasio Y del mismo modo Si cambian sus hábitos de alimentación Pero no están en el gimnasio Tampoco van a ver los resultados Que ustedes están esperando Es una combinación de estos dos factores Los cuales nos van a llevar a tener resultados Tienen que cambiar sus hábitos de alimentación Alejarse de las grasas saturadas Toda la comida chatarra en específico No tomar juguitos de embotellados O que le compras ahí en la esquina Con la señora de la fruta Ni cocteles de fruta Todo eso es azúcar Que se transforma en grasa Al fin y a cabo Tomar productos light Todo eso que es light Se transforma en azúcar Y se almacena Y no hay cambios Entonces Es cambiar hábitos alimenticios No cambiar ciertos alimentos Y un punto muy importante Es comer cada tres horas Tres horas y media No sirve de nada Si nada más Hacemos como que un desayuno A las diez de la mañana Y luego comemos a las cuatro Y luego llegamos a la casa Y comemos a las once de la noche Eso no funciona La otra pregunta No veo resultados en el gimnasio Y llevo tres meses entrenando Regreso a lo mismo La alimentación es una parte fundamental Para llegar a nuestros objetivos No porque lleven tres meses En el gimnasio Van a ver resultados Cuando no has tocado el ejercicio Ya sea en el gimnasio O alguna actividad física Fútbol, básquetbol, natación Ballet, bla, bla Durante siete o ocho años Evidentemente Evidentemente No vas a encontrar Resultados en tres meses O sea Es cuestión de lógica Si hace mil años Que no pones a tu cuerpo A trabajar No esperes que en tres meses Ya estés chingón Y ya que ya estés mamado Y con cuadros Y que hayas pillado toda la grasa No Obviamente no vas a encontrar Eso ni a madrazos Si quieren aumentar Si quieren aumentar masa muscular O si quieren quemar grasa Y están en el gimnasio Enfóquense en una dieta Que vaya acorde a su objetivo No se pueden hacer las dos cosas Al mismo tiempo Como que bajar grasa Y ganar músculo Y ponerte mamado Y ser competidor Pero también quiero echar la hueva No Primero es perder quizás grasa Bajar esos kilos Que tenemos de más Y después Empezar a buscar El aumentar La masa muscular Lo que sí pueden hacer Es obviamente Bajar la grasa Y fortalecer el cuerpo Ponerlo un poco más en forma Ya después Se enfocan en aumentar En el caso de los que son muy flaquitos Y quieren ganar masa muscular Tienen que concentrarse mucho En una alimentación Que los ayude a elevar la masa muscular Y no solamente levantar mucho peso Y salir y comerse unos pingüinos O comerse unos taquitos O unos tamales Eso no les va a ayudar de nada Al contrario Puede ser que no les esté ayudando A desarrollar más masa muscular Porque están ocupando mucha energía En levantar tanto peso Y sus músculos No están soportando Esa demanda Entonces requieres más energía Y esa energía La toma de los músculos Porque no estás alimentándote bien Una pregunta Que también veo muchísimo es Quiero perder grasa del abdomen ¿Qué me recomiendan? No hay nada 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 Ni natural Ni suplemento Ni complemento Que nos ayude a quemar Grasa de ciertos lados Es con alimentación Y obviamente va a ayudar muchísimo La parte del ejercicio Entonces por favor Que no los engañen Recomendándoles que las pinches inyecciones O que este puto suplemento Buenísimo Porque se enfoca en quemar La grasa del abdomen O el gordito de la espalda No, 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 no Que no se los hagan güeyes Quieren quemar grasa del abdomen Coman bien Y hagan ejercicio ¿Ok? Créanme Haciendo mil abdominales diarias Y comiendo mal No los va a llevar a ningún lado Ese es el punto amorfito Tienen que combinar la alimentación Como el ejercicio Para poder lograr sus objetivos Ya sea bajar de peso O quemar grasa efectivamente Para subir de peso Y generar masa muscular Pero sobre todo Hay que tener mucha paciencia Los resultados no se ven en tres meses No se ven en seis meses Si son constantes Si son disciplinados Si realmente quieren alcanzar su objetivo Quizás en seis, siete, ocho meses Vean un cambio visible En su cuerpo Entonces no se desesperen Es un maratón No tengan prisa Por quererse ver súper mamados O recuperar la figura En un periodo corto Cuando a lo mejor Hemos descuidado En un periodo más Mucho más grande De años o meses A nuestro cuerpo Sean honestos con ustedes mismos Antes de meterse un pedazo De pizza extra A la boca Pincen ¿Eso me va a ayudar A alcanzar mis objetivos? ¿Sí o no? Listo Venzan esa tendencia A autorrecompensarse Tan fácilmente Y bueno Habiendo dicho esto amorfito Recuerden Que nos pueden encontrar En todas las redes sociales Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En Twitter En YouTube Estamos en SoundCloud Y estamos en iTunes Nos pueden encontrar Como Artillería Pesada Store Suscríbanse Denos like Y dejen sus comentarios Dudas Y o preguntas Recuerden que estamos tratando De que crezca Lo más posible Esta comunidad De Artillería Pesada Nos gusta darles información Que realmente les va a ayudar Que les va a ser útil Día con día Ustedes están A cargo De su vida No permitan Que la opinión De otros Determine El camino De su vida Cuídense mucho Estamos en contacto ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!